Volver a empezar de nuevo Reanimar los jardines Sentir en los pies los bailes Recoger fracasos al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelve posible Jugoso, mutable, sensible Así lo quiero para mí Profundo y ligero, así En este mundo tangible Que la vulnerabilidad Me haga más libre y más justa Que se abra como una pausa Volver a aprender a escuchar Que mi voz vuelva a mutar Después de tanta cosecha Y convertida en vela flecha Atraviesa esta pared Y vuelvo a mirar con sed Que al principio habría estado hecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!